Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con la predicción de expareja, segunda quincena de mayo, en este caso te tocó a vos Géminis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a incorporar a los mismos decks que usamos siempre, el deck nuevo que tengo de las gemas, te lo pincho ahí arriba, que así tenés tu predicción para esta quincena. Y ahora voy a sacar tu gema para que puedas consultar con ella, usarla como oráculo, usarla como talismal, lo podés poner en tu ropa, la podés poner en, no sé, en un abrigo, una billetera, una mochila. Bueno, sacamos. Lápiz Lazuli, te salió Géminis, ahora te lo voy a leer. Vamos a dejarla acá, ahora te explico, vamos a seguir sacando las cartas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives las campanitas de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que estoy en línea o subo algún video. ¿Sí? Compartir algún gemiliano que conozca, si no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba. Y si tu sol, luna y ascendente son Géminis, este video es para vos, ¿sí? Ok, qué siente, qué piensa y qué harán al respecto. Ahí está. Ahora vamos a sacar las Rider White y luego vamos a sacar Consejo de Jose. Vamos a ver cómo cambiaron las energías de la lectura anterior a esta. Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com o ingresar a mi página web www.supernova-tarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Y ahora al respecto. Ahí está. Vamos a acomodar un poco. Y ahora vamos a sacar las Oshosen. Vamos a sacar las Oshosen. Sacar esta que viene acá, sacamos algunas de abajo, estas de arriba, y otras por acá. Muy bien, Géminis. Estas las dejamos en un costadito y las vemos al final de la lectura. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación, ¿sí? Primero y principal, te voy a explicar la gema que te salió, la lápiz lazuli. Bueno, habla mucho sobre un signo de agua, ¿bien? Es una piedra que si la tenés en tu casa está buenísima y si no, anotás en un papel el nombre y lo pones en algún lugar como amuleto. Está espectacular. Por algo el universo te trajo esta data. El elemento agua, la astrología mercurio, ¿sí? Acá dice la posición de yoga, ¿no? Que está buena para meditación. Y acá habla sobre el chakra a mejorar, ¿bien? El mensaje de esta carta es que la amistad, al igual que el amor, es una fuente inagotable de riqueza interior y de bienestar, ¿sí? Hermoso. Tema de meditación. Pongámonos en contacto con el universo. Poderes. Ayuda a racionalizar emociones demasiado arrolladoras. Bueno, o sea que te mantiene ahí tranquilo, supongo, tranquila. Bueno, ahora lo dejamos acá. Y ahí, el número es el 28. 28, ahí está. Bien, perfecto. 28 como, bueno, guía espiritual, ¿sí? Ok, vamos a ver qué dicen tus cartas, Geminis, para la segunda quincena de mayo. Bueno, en el área de los sentimientos me sale el ermitaño, los arcanos mayores, el 7 de oros y el haz de bastos invertidos. Acompañado de la empeatriz. Yo creo que esta persona claramente tiene una atracción muy grande hacia vos y su corazón es un corazón de añoranza, de querer en algún momento que las cosas se den o una sensación de quererte muchísimo. Pero también me habla que esta persona está atravesando por una situación que en este momento necesita aún sanidad interior. necesita aún atravesar su momento de evolución espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Es un corazón que por momentos tiene un pensamiento tuyo y un, perdón, un sentimiento hacia vos de recuerdos lindos, de saber que con vos está bien, que la pasa bien y que claramente tiene un afecto muy grande, pero prima acá las ganas de seguir manteniéndose con el corazón, digamos, que bueno, enjaulado. O no vulnerarlo por el momento, ¿sí? La empeatriz también me habla mucho que esta persona sabe que cuentan los dos con mucha originalidad y que pueden llegar a volver a conectar de una manera muy, muy evolutiva juntos, ¿sí? Así que claramente es un corazón que está tranquilo, que aún no quiere entregarse, pero está tranquilo, ¿sí? Sin rencores del pasado y esas cosas como que ya quedaron en el olvido, ¿ok? Así que, bueno, se ve que tiene sentimientos hacia vos, aunque por ahora resguarda su corazón. En cuanto a los pensamientos Géminis, me sale la justicia. Perdón que no dije los signos involucrados. Bueno, Libra, Acuario, Escorpio, Sagitario, Leo, Pisces. Esos serían algunos signos que están ahí, Virgo, presente. Pero bueno, ya con que sea Géminis, esta lectura es para vos. Algo seguro va a conectar. Lo demás que vuelva al universo, que es para otro Geminiano o Geminiano, ¿sí? En el área de pensamiento me sale el arcano mayor de la justicia, acompañado de la torre invertida, la templanza invertida y la reina de bastos. Yo creo que esta persona claramente, mentalmente, necesita que las cosas se den de manera paulatina, ¿sí? Que como que todo esto va a ser a su favor y que sabe que las cosas se van a dar bien. Es como que entiende que si vuelven a conectar y estar en la misma sintonía y en la misma vibración, las cosas se van a dar súper bien, súper bien. También es una persona que te está extrañando mucho de manera sexual. Así que, bueno, eso es un dato. Y también habla mucho sobre el tema de la comunicación. Es muy probable que ya estén manteniendo comunicación, supongo. Entonces, creo que esta persona está yendo de a poco, ¿bien? Así que mentalmente te piensa, te extraña, te recuerda. Si no tenés ninguna conexión con esta persona, claramente te sigue pensando, te sigue recordando. Y como que quiere que en algún momento vuelvan a tener conexión, ¿sí? Eso se ve, el deseo de querer volver a conectar. No sé si te separaste hace mucho o hace poco, Géminis. Si es hace poco, van a volver a hablar. Es cuestión de negocios y de peleas, pero van a volver a hablar. Si es hace mucho ya, es como que ya se hizo borrón y cuenta nueva. Y si estamos a mediados de un 6, un año, 6 meses, un año, yo diría que, bueno, cuando se sane toda esta situación, van a volver a conectar. Yo creo que va a haber un regreso entre ustedes. Pero, bueno, el tema es que hay que dejar pasar aún el tiempo, el agua bajo el puente. En cuanto a las acciones, sale el mundo acompañado con el 2 de espadas invertido, el caballero de copas invertido y el 5 de espadas. Bueno, claramente esta persona, si se alejó en su momento, fue algo mental. No fue el corazón, pero fue como que la situación no daba para más. Y es algo que lo tiene muy presente, no es algo que olvidó. Pero, eso lo tiene presente, entonces entiende que tiene que haber una seguridad mental primero. Y eso algunas personas lo lograron ya y otras no. Yo diría que, bueno, hay que, para algún porcentaje de geminianos, es probable que, bueno, entablezcan comunicación muy pronto. Si es que ya no la tienen, ¿sí? Y para el otro porcentaje, creo que esta persona está pensando mucho. Así que, es cuestión de que esta carta, que es la carta de comunicación, salga así. Eso es tema de cada uno. Salió invertida ahora porque todavía sigue el bloqueo, pero está ahí, a punto de desbloquearse. Así que, me parece que hay comunicación, Géminis. A ver, voy a sacar las ojo zen. Acá salió el ormitaño otra vez. Acá sale la torre de vuelta, la torre invertida. Y los enamorados. Bueno, Géminis, habla mucho de energía de fuego, energía de ganas de apostar, de evolucionar. Yo creo que también a esta persona, como data, le gustaría entablar una amistad, en el sentido de que puedan conectar con libertad y no con estar, bueno, haciendo cosas involutivas como, no sé, estar pendiente de qué hace, o qué no hace la otra persona, de una manera obsesiva. Yo creo que las cosas que llevaron al agotamiento en el pasado, la relación, no tienen que existir en esta nueva relación, pero ni un poco. Eso va a hacer que las cosas, bueno, florezcan pronto. Claramente, habla mucho acá de una persona que tiene ganas de compartir de su vida con vos. Así que, en cuanto a los sentimientos, sigue teniendo sentimientos. Y está tomando decisiones también, porque sale comunicación. Así que, Géminis, déjame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Si ya estás pasando por esta situación. Bueno, me encanta leer lo que me dejan, mientras que sé con buena onda. Espectacular. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Mando un beso grande. Hasta luego.